Desde la hermosa ciudad de los parques, Bucaramanga, mi nombre es María Consuelo Fuente Díaz, presidente de ASOPROD, Asociación Santanderiana de Administradores Profesionales en Propiedad Horizontal. Es para mí un orgullo poder invitar al primer congreso de propiedad horizontal el administrador de la nueva era, los días 29, 30 y 31 de octubre. En este congreso trataremos temas de suma importancia, como el liderazgo, la innovación, gerenciando un nuevo estilo de vida, la administración de la nueva era, la propiedad horizontal a prueba de fuego. No dejes de asistir, acompáñanos. No dejes para mañana lo que puedas aprender hoy. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!